¡Mega Noticias Los Mochis! ¡Mega Noticias Los Mochis! ¡Mega Noticias Los Mochis! Están transmitiendo en este subcanal 151 de televisión de megacanal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al cañón del cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Aome, El Fuerte, Choice, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Arrado y Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema, decimanovena parte del Congreso 42 en San Francisco de Campecho. Continuamos con la cúnica donde nos quedamos en la plática del sábado anterior y nos subimos al camión y nos llevaron al panteón. Ya se encontraba una persona que nos comentaría la historia y la traición de limpieza de los huesos de Pomuch. Así es, Pomuch, rincón donde huele a pan y lo místico es asombroso. Hoy me da gusto darle una calurosa bienvenida al pueblo de Pomuch, con olor a pan, donde la cultura refleja nuestro pasado, nuestro presente, en donde las tradiciones y costumbres siguen vivas, a pesar del paso del tiempo. A nombre de nuestra gente amable y calurosa, reciban un cordial saludo, un abrazo fraterno. Esperamos que su estancia sea agradable y placentera. Cuenta la historia que en un día en el poblado de Pomuch, llamado en ese entonces Tik-Pok-Much, llegaron por primera vez personas de origen español que venían como parte de las colonizaciones de la época de la Conquista, los cuales vieron a unos nativos mayas lavando cerca de un cenote, el cual actualmente se ubica en el centro de la población. Y entonces le preguntaron a las mujeres mayas que cómo se llamaba el lugar donde se encontraban, refiriéndose a Pomuch. Las mujeres pensaron que le estaban preguntando qué hacían y ellas respondieron en su lengua natal que estaban lavando. Tipo, estoy lavando. Y después los españoles preguntaron qué eran esos animalitos que estaban cerca del cenote, a los que ellos respondieron, Much, sapo. Y es por eso que los españoles conjuntaron estas tres palabras, pusieron a nombre de Tik-Pok-Much, que literalmente significa lavar sapos. Y con el paso del tiempo fue llegado a Pok-Much, hoy conocido como la Villa de Pomuch. La Villa de Pomuch pertenece al municipio de, es el Chacán del estado de Campeche, en lo que se ha dado 53 kilómetros de la ciudad, capital del estado. Sus límites territoriales son con el vecino municipio de Tenau, o sea, de Acelchecán, con la Sierra Madre Occidental y el poblado de Zonville. La arquitectura de la Villa de Pomuch es una de las más peculiares del Camino Real, ya que cuenta con la arquitectura maya, la colonial, la religiosa, la cual hace una mezcla de culturas que se ven representando en estas estructuras arquitectónicas. De igual forma cuentan con restos de algunas haciendas que tuvieron su auge en este lugar. Algunas de ellas son las haciendas de Cholul, la hacienda de San Pedro y la hacienda de Monte Cristo, la hacienda de Zonville y otras como la hacienda de San Pablo, ya no existen. La iglesia de la Purísima Concepción, la cual fue construida en el año 1636, fue hecha a base de madera, metal, ladrillo y piedra. Cuenta con una sola nave principal, construida a base de piedra labrada y de mampos. Está sostenido por muros y contrafuertes, la bachada de la iglesia cuenta con una espadaña, la cual remata en el centro de una cruz latina, además de poseer el campanario con tres campanas de bronce, posee una bóveda de cañón, la cual tiene una especie de ventanal, posee una puerta principal y dos accesos laterales, además de contar con una sacristía en su costado izquierdo. En el interior de la capilla se puede observar la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de los pomuchenses, aguardando su nicho. En los costados de la tarma yo se encuentro el Cristo del amor y algunos otros santos que son venerados en Pomucho. En el interior, al observar la bóveda, se pueden mirar dos lámparas del estilo francés y el techo rodeado del perillondés. A mano derecha se puede encontrar el nicho de donde se encuentra el Santísimo y a la mano izquierda se tiene acceso al interior de la sacristía, la cual comprende dos piezas. La iglesia se encuentra actualmente pintada de color amarillo, canario, en lo que le da un toque muy singular. Pomucho es de los pueblos más conocidos por su tradición de elaboración de panes, los cuales se hacen a base de materia prima natural y usando hornos tradicionales a base de piedra, ladrillo y vidrio. La gastronomía de Pomucho es muy variada, ya que en esta sencilla población se hacen platillos exquisitos para el gusto de locales y vegetantes. Entre ellos se encuentran los platillos de sabor dulce, salado, agrio, dulce y agridulce. Algunos de los platillos tradicionales son el chilmole, salpimentado, frijol con puerco, relleno negro, relleno blanco, la coquita pebir, el frijol cabache. También en esta pintoresca población se elaboran platillos típicos y únicos en la región, como son el oroche de calabaza, el pimpián de frijol y el chichac de venado. A Pomucho se le conoce como la panería del estado de Campeche, ya que en esta vía se elaboran los más famosos y deliciosos panes. Los más conocidos son los pichones, pan francés relleno de jamón, queso amarillo y jalapeño, las hojaldrás de jamón y queso, el tuti, el trenzado y el macizo, las camellas, los polvorones, el pan de anís y por supuesto el pan de Pomucho, la panaleta. Es preciso mencionar que las panaletas que se venden en este lugar son hechas de forma casera y tradicional, en hornos improvisados a los domicilios de las personas que realizan estos panes. La historia de la panería, la huachita, el baile misterioso de la luz dentro del horno de piedra, calentado con trocos de madera de tocul, envuelve la masa para darle el sabor incontroble del pan Popucho. El panero con su pala de mango largo comoda las piezas para que se horneen uniformes y cuando sus ojos expertos juzgan que el proceso ha llegado a su fin, las piezas son colocadas en rejillas. En la panería de Mario, Manuel y Sarga Pérez, cinco trabajadores alimentan la boca de los dos hornos durante las horas de la mañana con gran variedad de panes dulces, hojaldras, bolos, roscas de sabores naturales o enriquecidos, con anís o vainilla, el olor a mantequilla, a las especies se sienten cada rincón, ya solo falta el chocolate. Entre semanas hacemos masa con 200 kilos de harina, unos 20 de azúcar y el pan de mantequilla lleva un kilo por cada dos de harina. Se usa cajón y medio de huevos, anís y vainilla y al gusto y 20 kilos de manteca de cerdo. Es que uno de los secretos del pan de Popucho era manteca de cerdo. La manteca vegetal es más económica, pero el pan se seca rápido. Lo mismo pasa con los hornos eléctricos y de gas que son productivos, pero el pan ya no sirve para nada al día siguiente. Don Mario, el profe, se hizo panadero con su tío hace tres décadas y media con el aprendiz. Con él aprendió los secretos de cómo mezclar los ingredientes, a cuántos grados calentar los hornos. Fue un aprendiz excelente que con el tiempo recibió la panadería como herencia. Somos una panadería patentada, somos marca registrada. La ven tan llegada hasta Texas, Nueva York, y nos conocen todo el país. Dice con orgullo y enseña la historia fotográfica de la huachita que le dio la fama al pan de Popucho. La historia enmarcaba, recordado por un vídeo, nos relata que el nombre actual se remonta a la segunda generación, la de Lilia Pérez Cerbero y Antonio Lizarra Peña, quienes tenían amistad con un teniente coronel de apellido Alvarado, originario de Guerrero. Se reunían todas las tardes a tomar el chocolate. Entre pláticas, él sugirió que le pusieran a la panadería la huachiteque en su tierra, sin que cada niña. Si muero y vuelvo a nacer panadero, quiero ser la famosa frase de la panadería, la huachita, de Popucho, un pueblo en la ciudad de Campeche. Pero un pan en especial llamado pichón o sanguichón, que es un pan francés o barra de harina, con jamón, con queso, chile, chilapeño, lo mejor horneado, en torno de piedra y al carbón. También podemos conocer la historia del pan de pichón, que surge de la tercera generación, coronada por don Jorge Alberto y el tío, y Mario Manuel Lizarraga. Cuentan que sucedió el tío Jorge, que era el gerente, estaba con sus copas, y le dijo a su panadero, Gustavo García Chabelo, que quería comer un pan que tuviera jamón y queso. El panadero horneó la masa de un francés y le agregó jamón y queso y chile. El hombre nació a raíz de que un pichón recién nacido cayó sobre la mesa de trabajo del panadero, y se iba a llamarle así, el francés relleno. Lo cierto es de esa especialidad, ya cruzado por otros panaderos locales, es que recién salió del horno, es un manjar, pues suelta el suero del queso que lleva adentro, baña el pan y chorrea en las manos. Es una decisión difícil de escoger entre chuparse los dedos o molverse el queso. Y el jamón que sale de la ranada de pan. Don Mario cuenta que tiempo atrás solo había tres panaderías en Pomuch, pero el crecimiento poblacional y muchos emprendedores creyeron que podían hacer pan sin conocer los verdaderos secretos, incursionaron en el oficio, muchos fracasaron, pero que para el trabajo ser radicales tiene que producir en cantidades grandes. Nosotros hacemos 300 kilos de base de pan, el que solo tiene un puño de harina y unos pocos huevos, pronto dejará de ser panadero. Nosotros entre la tienda que está en la plaza y la sucursal junto con la cartera federal, tendríamos casi todo el mismo día. ¿Y qué pasa con las obras? Lo que no se vende, me subo al vehículo de mi imaginación, pero antes de llegar a mi destino, la voz de Don Mario me regresa a la realidad. Una de las características del pan de la guachita es que conserva su frescura entre 10 y 15 días, es por la forma como lo elaboramos. En esa mezcladora se meten los ingredientes. Los motores trifásicos de electricidad le dan a la vuelta a los masas, pero para que quede homogéneo pasa por un rodillo final. El revolvedor amasador tiene unos brazos de metal que todavía se conserva. La masa de la mañana son de color amarillento con el huevo a la mantequilla. Al rato viene a limpiarlo porque es una panería, la higiene es un asunto primordial. Dice y cambia el tema preguntándonos si ya han probado el pan hecho con masa madre de tres días. Pues no, le dijimos. Don Mario se ríe, te has perdido lo mejor, la masa ya está verde, huele a rayos, pero cuando se hornea tiene un sabor exquisito. Los asesos sabían de ese pan, lo comían muchísimo. La guachita se está preparando para el pan de muertos. Ya les dije a los muchachos que aprovechen esos días para descansar porque desde el fin de esa semana trabajamos las 24 horas. Subiremos la cantidad de ingredientes al triple de lo actual. Tanto trabajo no lo puede hacer los cinco que me acompañan. Voy a contratar a ocho personas más para esta temporada. Tambores de manteca de acero venidos desde el Chacán, docenas de rejas de huevos y sacos de harina. Esperan convertirse en el ombligo, en el obligado adorno de los altares, en el pan de muertos, que acompañado por el chocolate caliente tiene un sabor que solo puede describirse con superlativo. Si vienen turistas mexicanos o extranjeros de otros continentes a probar esta delicia, es parte de los tours que ofrecen hacia Cancún y Eucatán. Bueno, ¿quién sabe si de esto no se lo pueden perder ustedes? Si ya lo conocen, mucho menos. Algunas personas conocidas por esta panetela son como Doña Noche, en paz de cáncer, la cual ha participado en concursos estatales. Revisado este famoso pan y ha puesto en alto el nombre de nuestro pueblo. También se encuentra Doña Porfiria, Doña Rafaela. Las panerías que existen en nuestra población son la guachita, el pan de pomucho, la conchita, panería de la lupita, panería de los tres reyes y la panería mari. En Campeche existe una tradición con olor y sabor a pan, la cual es la forma de elaboración del pan. En esta pintoresca población se elaboran los más famosos y adquisitos panes del camino real. Diariamente se elaboran en las tradiciones panerías pan francés, paneltelas, pichones, camelias, tutis, ojalascas, roscas, polvorones, pan de mantequilla, francés de yema, de huevo, etc. En la elaboración de estos famosos panes se utilizan como ingredientes huevo, harina, royal, anís, leche, canela, panilla, azúcar y por supuesto jamón, queso y chile. Para elaborar estos panes se tienen diversos horarios, estos dependiendo de la panería, en el cual trabajan algunos, algunos comienzan en la madrugada, otros en el mediodía para ajustarse a la hora de la venta del pan. Algo importante de esta panería tradicional es el horno, el cual es de hecho a base de mampostería, ladrillos y relleno de vidrio. A la hora de hornar los panes se usa leña, la cual le da un sabor más delicioso. Para hornear cada pieza de pan se tiene una temperatura en la cual se hornean y no todos los panes se introducen juntos. Cada horno tiene una secuencia y un tiempo definido de coacción. La fecha en la cual se vende más pan es la fiesta del Día de Muertos y el mes de noviembre, es finalmente el día 31 de octubre y el primero de noviembre. Es común observar en todas las panerías los clásicos panes en forma de muñequitos que se usan en el altar del Día de los Difuntos Pequeños. Algunos panes que se elaboran en Pomuch son las panetelas o pan de escotof, pan de Pomuch, el pichón, la hojaldra, el tuti, pan dulce relleno de queso amarillo blanco espolvoreado con azúcar, la camelia, la rosca salada, el pan de mantequilla, el polvorón, el trenzado, el macizo, el cual lleva anís, las patas del guachoso, exclusivo de la panería La Guachita, la rosca argentina, exclusivo de la panería el pan de Pomuch, entre otros muchos más. Cada pan en su elaboración tiene varios ingredientes y varias presentaciones. Para empezar a elaborar el pan, primero que nada se tienen que poseer los ingredientes, luego se continúa con el amasado y posiblemente se le da forma dependiendo del pan que se quiere estar realizando para que posiblemente sea horneado. Cuando pasa por el camino real de esténcas en Pomuch, no se olvide pasar por sus panes, de lo contrario es como si nunca hubiera llegado por estas tierras llenas de encantos gastronómicos. En los meses de octubre y noviembre es clásico que va a observar a la gente tomando atole en sus jícaras y la mano un elote sancochado para el atole, usan el bahís nuevo que se cogechó en las milpas para estas bebidas típicas que se acompañan con estos elotes cocidos a base de agua sancochada, la cual se acompañan con chile tambuleado. Entre los atoles se preparan los hay agrios y los hay dulces. Tradiciones y costumbres, Pomuch, donde los muertos no espantan, donde en lugar de tener miedo a los muertos se les venera y se les espera ansiosamente, donde los rituales mayas cobran vida y aún se conservan, donde podemos mirar a una población dévota y llena de fe, ahí donde una vela encendida puede significar mucho más que el respeto, donde aún se le teme a los amiguitos del monte, a los exitos, y se les produce un lugar lleno de misterio y un encanto, así es Pomuch. Cuenta con numerosas tradiciones y costumbres, entre ellas se encuentra el más conocido por el mundo, el de Día de Muertos, donde la gente se dirige a las pequeñas casitas en el cementerio para limpiar los restos óseos de sus familiares más cercanos. ¿Por qué hay de tenerle miedo si los muertos no espantan? Además, ¿qué más puedo hacer mi madre, mi padre o mi tío? Palabras de una persona limpiando los restos óseos de su madre y ya padecida en Pomuch o de su padre. El Día de Muertos en la Villa de Pomuch se celebra el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, pero antes de esos días la gente acostumbra ir al cementerio a limpiar los restos, los huesos de sus familias cercanos y queridos, los cuales están depositados en pequeñas cajas de madera en el interior de osarios o los nichos. Los familiares llevan entre manos escobas, brochas para hacer la limpieza de estos osarios, pero los cuales hay de todos los colores y tamaños. La limpieza de los restos es todo un ritual, ya que primeramente se sacan, se secan todos los huesos juntando los huesos del mantel antiguo y se comienzan a limpiar los huesos de las extremidades inferiores, como la de los pies, piernas, coxis, y termina limpiando la parte más importante para el ser humano, la cabeza o cráneo, y luego es colocado sobre todos los huesos de forma tal que quedan frente a la pequeña entrada del osario. En el cementerio es curioso observar muchísimos nichos, y los cuales los primeros que observamos son los cráneos, a los cuales los rayos del sol le da luz y nos hace sentir mucha tranquilidad y paz. Toda la gente que realiza este ritual lo hace con mucha devoción y con mucho amor, ya que es una forma de acordarse de los seres queridos que nos han adelantado en nuestro camino y que en un futuro no muy lujano estaremos nosotros acompañándolos. En las fiestas de los días de muertos se realizan rezos dedicados a los difuntos, el primer día el cual es dedicado a los difuntos pequeños pexanitos en el altar, se acostumbra a poner comidas refrescos, pero sobre todo dulces, y se colocan juguetes de los pequeños difuntos, silbatos de barro, entre otras cosas. El Día de los Grandes en las casas se acostumbra a cocinar las tradicionales pipipollos, los cuales son colocados en los altares, también se ponen agua, refrescos, cigarros, alcohol, flores, y otras cosas que acostumbran el difunto comer o tomar en su vida. También existen procesiones religiosas dedicadas a la patrona del pueblo, la Virgen de la Purísima Concepción y al Santo Cristo del Amor. El día 20 de noviembre se lleva a cabo diversas actividades tradicionales, se realiza el tradicional desfile con las participantes de las diversas escuelas. Después se realiza el tradicional cochinito en cebado, el cual consiste en que a un pequeño marano se le pone cebo en todo el cuerpo, y el cual es liberado, y el que logre atraparlo se quedará con el cochinito. De igual forma se lleva a cabo el palo en cebado, en el cual participan diversas personas conocidas de esta villa. Consiste en una madera de chaca gruesa y de alta incrustada en el centro del campo principal, a la cual se le pone el cebo, y las personas que quieran participar se tienen que subir en ella, y llegar hasta la parte más final, donde el premio consiste en diversos artículos, y una suma gratificante en efectivo de dinero. De igual forma se lleva a cabo el pollo enterrado, consiste en que se entierra en el suelo un pollo vivo, y los participantes con su bicicleta rodeando tienen que atrapar las cabezas sobre los alientes del pollo. Aquel que logre sacar al pollo enterrado se le otorga un premio, que consiste en el efectivo, pero el dedicante de dinero, y de igual forma se lleva a cabo con ideas de atletismo y ciclismo. Es algo muy importante en nuestro pueblo, en nuestra gente, muy gentil y respetuosa, en la que pueda escuchar los buenos días y las buenas noches. Sin lugar a dudas, sin tepura a equivocarnos, es uno de los pocos pueblos mayas de los que la gente se caracteriza, por conservar sus tradiciones y muy buenas costumbres. La gente se caracteriza por ser muy campechanas, es decir, muy alegre, muy amable, muy pacífica. A la gente le gusta divertirse, pasarla muy bien en toda ocasión. Tanto los niños, jóvenes y personas a la tercera edad se caracterizan por su respeto. Muchísimas gracias por su atención. Esta crónica continuará en el próximo escrito. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado. El próximo sábado. Meganoticias Los Mochis.